Mi sustento, mi vida de adentro, los tínicos se dejan sentir como el mundo. Una fuerza que me lleva a luchar contra el diablo, mi provisión del cielo. En mi ser merece a la vida, y que refresca mi alma, al pronunciar tu nombre. La fuerza que me lleva a la vida, y que refresca mi alma, al pronunciar tu nombre. El diablo, 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 el diablo. A vivir al aliento, no es que no se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo. Mi provisión del cielo, el Dios que me reza a dar, me desviesca mi alma, al cruzar puro fe, la tierra está sin calma. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. A vivir al aliento, tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo. Mi provisión del cielo, el Dios que me reza a dar, me desviesca mi alma, al cruzar puro fe, la tierra está sin calma. Mi provisión del cielo, el Dios que me reza a dar, me desviesca mi alma. Mi provisión del cielo, el Dios que me reza a dar, me desviesca mi alma, al cruzar puro fe, la tierra está sin calma.